Una reunión espacera chucará Una reunión espacera chucará No puede mancar esta oportunidad Un poco de música insieme se hará Un poco de música insieme se hará No puede mancar esta oportunidad La Sua palabra se predicherá En este lugar Jesús se encontrará La Sua palabra se predicherá No puede mancar esta oportunidad En este lugar Jesús se encontrará No puede mancar esta oportunidad El pecado el Señor salverá En este lugar Jesús se encontrará El pecado el Señor salverá No puede mancar esta oportunidad 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 ¡Suscríbete al canal! La gloria del sur 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 Dile ciò che vuoi Allora chiamalo, chiamalo Dile ciò che vuoi Si te está asustando a te Tu no pagas pralas con el dinero Ni cambialas con el tuyo No puedes ganar la lotería Y guardar con lo que haces La vida eterna Dio ci dona Per coloro Per coloro Per coloro Chiampe de Lui Tu no pagas pralas con el dinero Ni cambialas con el tuyo No puedes ganar la lotería Y guardar con lo que haces La vida eterna Dio ci dona Per coloro Per coloro Chiampe de Lui Per coloro Per coloro Per coloro Per coloro